Y es que le duró poco la felicidad de los implantes a Ariela Cáceres, ya que tuvo complicaciones de los implantes de silicón y esto la llevó a una hospitalización de emergencia. Por eso se encuentra en estos momentos hospitalizada y aquí en nuestro canal le tenemos fotografías que le envió a un familiar y así nos hizo llegar a nuestras manos. Entonces, ella dice que quiere manejar todo esto en silencio, ya que no quiere que esto se sepa en la prensa. Bueno, en HCH mantuvo el silencio, pero aquí la gran pregunta es, ¿le van a remover los implantes de silicón o solo la costurarán de nuevo? Se le ve muy feliz, es notoria la felicidad de ella con sus nuevos implantes. Entonces, bueno, esto le dio a ella una seguridad como persona, como madre, como profesional. Y si le remueven los implantes, pues no sé si volverá a ser la misma de antes. Aquí la podemos ver algunas fotos de ellas que nos envió un familiar. Pues ella se encuentra estable. Sí, la tuvieron que llevar a emergencia, pero los médicos lograron estabilizarla. Gracias a Dios ella salió bien de su problema, de su emergencia, de la protostis. Bueno, esperemos que mejore. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios y por favor suscríbanse a nuestro canal. ¡Gracias!